El árbol de lasaña, las ratas. ¡Gracias! ¡Esta vez fuiste demasiado lejos! ¡Preparé una cena maravillosa para esta noche y te comiste todo durante el almuerzo! Tuve que hacerlo. Me comí lo que hiciste de almuerzo al desayunar. ¡No me culpes porque estás atrasado una comida! ¿Sabes lo que voy a hacer cuando te ponga las manos encima? ¡Por eso estoy corriendo! ¡No entres a la cocina! ¡Acabo de lavar el piso y...! ¡Ayúdenme! Entonces, ¿qué proponen que hagamos para cenar? ¿Vitos? ¿Servirá de algo que diga no? Vamos con Vito. ¡Vito! ¡Qué estupenda idea! ¡Casi llegamos, chicos! ¡Casi! ¡No te conseguí una pizza! ¡Guau! ¡Miren cuánta gente está esperando en la pizzería de Mamá Malita! ¡Imagina el tamaño de la fila si la comida fuera rica! ¡Si allá hay tanta gente, Vito va a estar repleto! Vito, ¿dónde están todos tus clientes? ¡Se fueron con Mamá Malita! ¡¿Dónde más?! ¡Nos ha ido terriblemente mal estas semanas! ¡Meses! Es la novia de Vito, Angélica. Estuvo en un episodio hace como dos temporadas. Pero Vito, ¿por qué? Tu comida es deliciosa y la de Mamá Malita es tan... tan... Te diré qué tan mala es. Yo no la como. Bueno, no me sirvo dos veces. Mamá Malita, se roba a mis clientes habituales y los de todo artista culinario italiano en el mundo. Es por sus comerciales. Son asombrosos. Hipnóticos. Vaya, me gustaría ver alguno. ¿Cuándo los pasan? ¿Cuándo no los pasan? Seguramente están pasando uno en este momento. La mejor cocina italiana del mundo está en Mamá Malita. ¿Quieres la mejor comida italiana? Entonces ve a Mamá Malita. Si se te antoja un gran fettuccini, entonces visita Mamá Malita. Oh, Mamá Malita. Oh, Mamá Malita. Nueva otra vez los ricos ravioles y para el postre hay muchos cannolis. Para un gran tortellini. Oh, oh, es Mamá Malita. Oh, Mamá Malita. Oh, Ricardoni. Oh, Mamá Malita. Oh, Cannelloni. Oh, oh, Mamá Malita. Oh, Macarroni. ¡Para 70 tarjetas y créditos! Mamá Malita. Mamá Malita. Mamá, 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 mamá Malita. Para... Willy, 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 oh, oh. Mamá Malita. ¡Dime, mamá! Y en un momento, el mundo de la comida de Eddie Gourmet. Acompañen a Eddie a descubrir el árbol más asombroso del mundo. Un árbol que da... Chicos, hay que ir a cenar a Mamá Malita. La comida se ve muy rica. Ya ven lo que pasa. Hasta ustedes se olvidan a que saben la buena comida italiana. Pero la pizza de Vito es mejor. Los pequeños restaurantes están cerrando sus puertas. Oh, Mamá Malita los está comprando. Es porque son listos. Y si eres listo, aceptarás mi oferta y me venderás el lugar antes de que acabe como lavandería. ¿Mamá Malita? Cada kilo de él. No, señor Malita. Vito no venderá su restaurante jamás. Ni ahora, ni nunca. Eso lo veremos. ¿Groober? ¿Louis? Aquí estoy, señor Malita. Sí, aquí estoy, señor Malita. Sus operativos especiales están aquí para hacer lo que pida cuando nos lo ha... ¡Louis, cállate! Ya me callé. Eso ya lo repetí miles de veces. Llámenme Mamá. Sí, mamá. Muestren mi oferta por este restaurante en quiebra. Sí, mamá. Sí, mamá. No me interesa ningún ofrecimiento. Vito es un artista. Vito pinta en marinara. Vito esculpe con pasta. No venderé por ninguna cantidad de dinero. Vito. Vendeme tu negocio y es tuyo. ¿Qué dices? Yo le diré qué digo. Yo digo... ¡Largo de mi restaurante! Sígueme, Odie. Ahora este restaurante es autoservicio. Este es mi restaurante y nunca va a ser su restaurante. ¡Ahora fuera! ¡Largo! ¡Y no vuelvan! Si no puedo comprarlo, lo siguiente es obligarlo a cerrar. Gruber, ya sabes qué hacer. Yo voy a inspeccionar uno de mis miles de restaurantes del mundo. Sí, señor mamá. ¡Louis, las ratas! ¡Qué bien, las ratas! Hola, salubridad. Quiero reportar un restaurante lleno de ratas. ¿Es un peligro a la salud? Cuando noté el problema, dentro de dos minutos. Viene para acá, bien. ¡Bien! ¡Vamos, chicos! Tienen trabajo que hacer. Angélica, mi amor. ¿Tú crees que hice bien al rechazar todo ese dinero? Vito. No crees que hice bien, ¿verdad? Eres un buen hombre, Vito. Es que ningún cliente ha venido a comer aquí en muchos días. Yo nunca me rindo. Solo debo cocinar tan bien que, a pesar de los anuncios de mamá malita, la gente correrá a este lugar. ¿Tú qué opinas? Ah, yo digo... ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Jamás hubo una rata en la pizzería de Vito! ¡Jamás hubo ratas aquí! Le traigo más pan en un momento, señores. Ay, pero no entiendo por qué... ¡Ratas! ¡Hey! Pueden dejar de gritar. Aquí hay animales tratando de comer. ¡Minto! ¡Hay ratas corriendo por todo tu restaurante! ¡No serás de ellas! ¡Gato! ¡Necesito hallar un gato para deshacerme de los roedores! ¿Dónde voy a conseguir un gato? Lo siento. No hago esa clase de tareas. ¿Pito? ¡El Inspector de Salubridad se acaba de estacionar afuera! ¡El Inspector de Salubridad sí entra y ve a todas estas ratas! Garfield es experto en roedores. Hace años que no veo un ratón en casa. No sabes dónde mirar. Garfield, distraeremos al Inspector afuera mientras te deshaces de las ratas. ¡Vamos, Vito! Oigan, ¿creen que podrían irse si se los pido amablemente? ¡No! Odi, voy a hacer todo lo que pueda, pero necesito darte una misión especial. Perfecto. Escucha con atención. Solo vine a corroborar un reporte de ratas en su restaurante, Vito. ¡Ratas! ¡Ratas en mi restaurante! ¡No! ¿Usted vio alguna rata por ahí? ¿Verdad que no, señor E. Arbuku? ¿Ratas? ¿Adentro? ¡Oh, no! Vi un montón de queso, pero nada de ratas. Tal vez pueda echarlos de un susto. ¿Ya terminaste? Nada mal. Si Garfield me necesita, yo iré. ¡Llévame! ¡Mario! ¡Odi! ¡Arre! Es inútil. No nací para perseguir nada que corra más rápido que un sándwich de queso. ¡No será pasta, verdura! No, 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 no. No lamento. Quisiera quedarme a escuchar esto, pero tengo que ir a buscar esas ratas. Que cante una área más y ya. ¿Puedes? Lenny, dijiste que dejarías el negocio de cerrar restaurantes. Squeak, ¿qué puedo decir? Soy una rata. Creo que tú y yo tenemos que hablar de plaga a plaga. Escucha, el cambio es bueno. Tienes mucho que ganar, sí. Ya me cansé. Voy a entrar a buscar ratas. Y si encuentro una sola rata, voy a clausurar el lugar. ¿A qué vino esa queja? Yo no veo ratas aquí. Dijo que no hay. Digo, por supuesto que no hay. Jamás ha habido una rata en el restaurante de Vito. Bien hecho, Squeak. ¿Cómo hiciste que tu amigo te hiciera caso? Bueno, le prometí 20 pizzas. Sí, gracias por compartir tu almuerzo. Voy a echar un vistazo, pero estoy seguro de que nunca hubo ratas aquí. ¿Tu restaurante se salvó, Vito? No de la bancarrota. Aún sigo sin tener clientes. Estuve pensando. Tal vez logres que Eddie Gorman te dé una buena crítica. Su nuevo programa es visto en todo el mundo. Podemos tratar. El show está en vivo justo ahora. En mi programa de esta noche, amigos, voy a contarles sobre el árbol más sorprendente del mundo. ¿Árbol? ¿A quién le interesa un árbol? Pues claro, eres un perro. Pero no hay nada que me interese de los árboles. Este es un árbol que da, esperen, ¡lasaña! ¡Lasaña! Oh, me encantan los árboles. Y les contaré todo sobre el árbol de lasaña después de estos comerciales. ¿Van a interrumpir con comerciales ahora? ¿Van a interrumpir con comerciales ahora? ¡Lasaña! Todos hacia el árbol. Miren cuánta gente está esperando en la pizzería de Mamá Malita. Vito, ¿dónde están todos tus clientes? ¡Se fueron con Mamá Malita! ¿Dónde más? No, señor Malita. Vito no venderá su restaurante jamás. Este es un árbol que da... Esperen. ¡Lasaña! ¡Lasaña! Oh, me encantan los árboles. Ahora continuamos con... El mundo de la comida de Eddie Gourmet. ¡Pronto! Pasemos a la parte sobre el árbol que da lasaña. Les estoy hablando en vivo desde una pequeña ciudad en Italia. No me permiten decirles en qué parte de Italia estoy, pero esto es maravilloso. Y lo más maravilloso de todo es esto. ¡Aquí lo tienen! ¡El árbol de lasaña! Un árbol que realmente da lasaña es el único en todo el ancho mundo. ¿Qué tan pronto podemos ir hasta allá? Les enseñaré un video de cómo cosechan el árbol. Aquí pueden ver la cosecha de lasaña. La recoge temprano en la mañana cuando los capullos abren por completo. Vamos directo al aeropuerto. No necesito empacar. No uso ropa. A veces un cosechador decide cuando una lasaña todavía no está madura. Así que la deja en el árbol unos días más. Las ratas nos defraudaron, Louie. Es lo malo de las ratas. Todas son ratas. Hasta actúan como ratas. No, nunca confíes en las ratas. Aunque las ardillas, por otro lado... ¡Cállate, Louie! ¡Ya me callé! Debemos cerrar el restaurante o el señor Mamá Malita se pondrá... No hay pizzería que dure mucho en el negocio sin su camión repartidor. ¿Crees que puedas sabotearlo? Oh, con todo gusto, Groover. Bien, a trabajar. Y cuando termines, ordenaré un par de pizzas. Es la mejor lasaña que he comido en toda mi vida. Hasta sabe mejor que mi anterior favorita, la lasaña de la pizzería de Vito en mi pueblo natal. ¿Mejor que la mía? ¿Mejor que la mía? Ninguna lasaña es mejor que la tuya, Vito. Contesto el teléfono. Tal vez sea un cliente. ¿Un cliente? Hace tanto que no tengo uno que casi lo olvido. Pizzería de Vito. Vito a su servicio. Hola. ¿Qué tan rápido puede hacer cinco pizzas? ¿Qué tan rápido puedo hacer cinco pizzas? Muy rápido. ¿A dónde las entrego? Vito llegará más rápido de lo que tarda en decir, pero sin anchoas. ¿Quieres salir a pasear con Vito, pequeño Puchigato? ¿Por qué no? Adoro el olor de la mozzarella caliente en la tarde. ¡Rápido! Quiero estar ahí cuando se estrelle. ¡Lasaña creciendo en los árboles! Es la historia más ridícula que he escuchado. Pero lo viste y lo mostraron en televisión. Y nadie en televisión miente nunca sobre nada. A menos que vendan algo, sean candidatos políticos. Oddie, tú crees en el árbol de lasaña, ¿verdad? Pero salió en televisión. Si lo dicen en televisión, debe ser verdad. No sé cómo, pero viajaré a Italia. Debo ver en persona este increíble árbol de lasaña. Árbol de lasaña. Es lo mejor que he escuchado en toda mi vida. ¡Oh, no! Mis frenos no funcionan. Sus frenos no funcionan. Eso es lo peor que he escuchado en mí. ¡Sus frenos no funcionan! Entonces, destrozamos su camión. Así, si un cliente lo llama, no puede entregar. Así que su negocio quiebra. Y mamá malita se burla. ¡Cállate, Louie! Ya me callé. Están un poco más adelante. Muchigato, ¿qué puedo hacer? Trata de golpear algo suave y barato. Oh, espero que esta no sea como todas las escenas bobas de persecuciones de autos, donde golpeamos la carreta de un vendedor de frutas. ¡Oh, no! Sí, es una boba escena de persecución de autos, donde golpeamos la carreta del vendedor de frutas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! Temí que fuera una de esas bobas escenas de persecución de autos, donde golpean la carreta del vendedor de frutas. Sabía que era una boba escena de persecución de autos, donde golpean la carreta del vendedor de frutas. ¡Qué mala suerte! Dar pie, es algo que salve la situación. Lo haré. Bueno, si nos estrellamos, no querrás que se desperdicie la pizza, ¿verdad? Yo hablo de hacer algo que evite que nos estrellemos. Ah, sí. Esa sería una buena idea. Eso supongo. Bueno, esto es una emergencia. Así que, ¿qué tal si usas algo llamado freno de emergencia? ¡Ah, sí! Esa era una buena opción. ¡Cuidado! ¡No puedo ver! ¡Hay un cóctel de frutas en todo el parabrisas! ¡Buen trabajo! ¿Me gusta el sustituto artificial? ¿De queso que estás usando? Los palitos de pan son de poliestireno y para el espagueti hierbo, ramas de arbustos. Como decía, había un cóctel de frutas en toda la ventana y había bananas volando por todas las flores. ¡Ya me callé! ¡Por enésima vez, no! ¡No vamos a ir a Italia! Pero el árbol de lasaña. ¡Debo hallar el árbol de lasaña! Buenas noches, Garfield. ¿Tú quieres hallar el árbol de lasaña, cierto, Odie? ¡No, no! Él no cree que sea real. ¿Pero tú sí, Squeak? Bueno, soy un ratón. Creemos en cualquier cosa que tenga queso. ¡Eddie Gourmán transmite en vivo desde el lugar al que quiero viajar! Hablaré con el jefe de granjeros de lasaña, Nuncio Capelletti. ¿Qué es lo más difícil de cultivar lasaña, Nuncio? Yo diría que regar muy bien el queso ricota debe permanecer húmedo para obtener un árbol de lasaña. Al menos mamá malita no nos despidió. ¡Ay, lo hará si no clausuramos vitos pronto! Y ahora quiere que averigüemos algo sobre una especie de árbol de lasaña. Veamos qué traman. ¡Pero debo de tratar de hallar el árbol de lasaña! Pero eso no puede ser real. Y aunque así lo fuera, en realidad no sabes en qué parte de Italia se encuentra. ¡Italia es un país grande! Si hay una lasaña mejor que la mía, debo hallarla y aprender sus secretos. ¿El árbol los da deshidratados, Nuncio? ¡Nuncio! El árbol crea salsa de tomate y supongo que el sol lo seca. ¡Angélica! ¡Es Nuncio! ¡Mi inútil y deshonesto primo Nuncio! Ahora sé a dónde debo buscar el árbol de lasaña. Mañana a primera hora me llevarás al aeropuerto. ¡Viajaré allá y buscaré el árbol de lasaña! ¡Lo he decidido! Y nosotros iremos un paso atrás. Volveré mañana y el día siguiente y el día siguiente con más sobre esta asombrosa planta. ¡Adiós por ahora! ¡Garpiel! Si lograras encontrar el árbol de lasaña, ¿qué es lo primero que dirías? ¿Lo primero que diría? Ah, mmm... Me imagino estando ahí, justo frente al árbol de lasaña, rodeado de lasaña, creciendo en todas partes. Un paraíso es aquí, es real, es un lindo lugar. Estar aquí te hará feliz, tus sueños se harán realidad. ¡Bella, bella Italia! ¡Bella, bella! En Italia tú verás, bellas amas sin igual, todo te puede gustar, obras de arte tú verás, gente amable encontrarás, y te van a saludar. Todo el misterio habrá, un hogar ancestral, toda historia será. Cuando no encuentres qué hacer, aquí verás pasta crecer. En Italia tú verás, que tus sueños se harán realidad. ¡Bella, bella Italia! ¡Bella, bella! ¿No contestaste a mi pregunta? ¿Qué? Si un día encontrarás un árbol de lasaña, ¿qué es lo primero que dirías? Lo primero que diría... Lo primero que diría sería... ¡Fuera abajo! Pero parece que eso nunca va a pasar. Buenas noches, Squeak. Que descanses, Garfield. Hasta pronto, amor mío. Llamaré o escribiré. Te contaré cada paso de cómo encontré el árbol de lasaña. Ya voy, ya voy. ¿Quién puede ser a esta hora de la mañana? ¿Angélica? ¡Señor Arbuckle! John, no sabía a quién más acudir. Me preocupa que Vito esté en grave peligro. Necesito... ¡Necesita tu ayuda! ¿Odi? ¿Odi? Tal vez hoy no me levante. Hay un árbol de lasaña en este planeta y nunca voy a poder verlo. Nunca voy a probar la mejor lasaña de todo el mundo. Chicos, hagan sus maletas. ¡Nos vamos a Italia! ¿Nos vamos? Ya empaqué. Esperen. Tal vez necesite algo para cortar. ¡Suscríbete! 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 ¡Nuncio Capelevi! ¡Es Nuncio! ¡Mi inútil y deshonesto primo Nuncio! ¡Ahora sé a dónde ir a buscar el árbol de lasaña! ¡Nos vamos a Italia! Italia fue una de las cunas de la civilización. Algunas de las reliquias más antiguas se encuentran dentro de sus fronteras, al igual que sus famosas atracciones turísticas como la Torre Inclinada de Pisa, el Coliseo de Roma y los canales de Venecia. Y el árbol de lasaña. Debió mencionar el árbol de lasaña, la octava maravilla del mundo, la novena contándome a mí. ¡Debemos encontrar, Rabito! Lo haremos. Antes de que los dos bobos que trabajan para Mamá Malita lo hagan. Disculpen. ¿Los escuché hablar de Mamá Malita? El hombre con restaurantes italianos en todas partes. A mí me fascina ir a comer ahí. ¿En serio? ¿Y qué es lo que le fascina más? Los comerciales, más que nada. Pues le diré una cosa. Mamá Malita es un bravucón y un tirano y vende comida asquerosa. ¿Eso cree? ¿Quieres saber qué otra cosa es? ¡Claro! ¿Qué cosa? ¡Es el pasajero del 6D! ¡Ah! Si tienes un paracaídas, este es el momento para usarlo. Escúchame, Arbucul. Soy un hombre que obtiene lo que quiere. Quiero ese árbol de lasaña y no se interpondrán en mi camino. La Piazza de San Marcos es la plaza pública de la ciudad de Venecia y un popular lugar de reunión. Sí, se ve como un lugar popular de reunión. ¿Aquí trabaja el primo de Vito? Sí. Aquí es donde Vito esperaba encontrarlo. Vayamos por ese camino. ¿A dónde habrán ido Garfield y Odi? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta tu Spumoni? ¿Prefieres un poco de helado? El Spumoni es helado. Es helado italiano. Ahora deben pagarme. Oh, pagar. Olvidé esa pequeña parte. ¡Oigan! ¡Tienen que pagar por eso! ¡Deténgan al gato y al perro! La verdad, no sabe tan mal. ¡Los atraparé! ¡Nadie jamás se escapa de Giuseppe! ¡Nadie jamás se escapa de Giuseppe! ¡No puedo seguir corriendo! Doncio trabajaba para un vendedor de Spumoni en la plaza. ¿Sabes dónde encontrarlo? Estos son su gato y su perro. Me debe por el Spumoni que se comieron. ¿Spumoni? ¿Usted vende Spumoni? Conoce a un hombre llamado Nuncio Capeletti. ¡Ah! ¡Un ladrón bueno para nada! ¡Lo despedí! ¿Sabe dónde encontrarlo? Hoy que Nuncio trabaja como gondolero. Su primo estuvo aquí hace unas horas preguntando la misma cosa. ¿Un gondolero? ¿Sabes qué es un gondolero, Odi? Son algo así como taxistas, pero en vez de marearte en el auto, te mareas en el agua. Todas las calles de Venecia son canales de agua. Y el hombre que impulsa los botes es el gondolero. Solo hay un problema con los gondoleros. A veces cantan. Mi gondola es de Roma y se va por el Gran Canal. Y así me lleva al hogar de una chica especial. Estoy de acuerdo. María se llama así. Hermosa ella es para mí. Su padre no acepta que un gondolero la haga feliz. Pues dice que merece un rey de alta alcurnia como él y no quien canta a los turistas para sobrevivir. Oh, María, no sabes valorar. María, feliz yo te haré. Por Dios, escúchame. María. María, oro no te daré, pero te quiero bien. María. Un tipo rico, yo no soy famoso, nunca lo fui. Pero siempre tendrás mi amor si tal cual soy me dices sí. Tal cual soy me dices sí. ¡Vamos! ¡Gracias! Ahora solo busquemos al jefe de gondoleros. Ahora vamos más lento. Él debe estar por aquí. Y miren quién está con él. Puedo imaginar por qué lo despidió. ¡Ese mentiroso! ¿Conoces bien a tu primo? Esta es la dirección a la que le envié su último cheque. Eso se encuentra en el campo. Debe ser donde tiene el árbol de lasaña. ¿Ves? Te dije. Nos guiará directo a él. Ahora me iré a... ¡Vito! ¡Angélica! ¡Se alejan esa góndola! Pues nos subiremos a una góndola. ¿Qué están haciendo todos aquí? Venimos a advertirte. Mamá Malita y sus hombres te siguen. ¿Lo están? ¿Dónde? Son esos dos otra vez. Llévenos lejos de aquí y aléjese de esa góndola. ¡Tras ellos! ¡No podemos perderlos! Siguen atrás. ¡Nos están alcanzando! ¡Nos están alcanzando! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Esto te hará bailar. ¡Ay, ay, ay! ¡Alto! ¡Alto! ¡Decadé mover el bote! ¡Ay! ¡Decadé moverlo! ¡No puedo evitarlo, Groover! ¡A veces yo creo que nací para bailar! La casa de Nuncio está a 10 kilómetros hacia allá. ¡Mi primo Nuncio es un farsante y mentiroso! ¡Y un charlatán bueno para nada! ¿Por qué sigues hablando con él? ¡Tristemente es mi familia! Siguiente parada, el árbol de lasaña. Siguiente parada, el árbol de lasaña. ¿En serio? ¿Estás seguro? Siguiente parada, pasear al perro y luego será el árbol de lasaña. Siguiente parada, pasear al perro y luego será el árbol de lasaña. ¡Tranquilo, mamá! ¡Ya les pisamos los talones! ¡O los pies o alguna cosa como esa! ¡Más les vale! ¡Cuando lleguen al árbol, tráiganmelo aquí! ¡Estoy en mi planta procesadora! ¡Sólo síguelos, Louie! ¡Nos guiarán directo al árbol! ¡Eh, Groover! ¡Creo que yo...! ¡Ay, por cierto! ¡Cállate! ¡Ay, ya me callé! Vayamos por aquí a ver si hallamos anuncio. ¡Ese vago! Luego, el árbol de lasaña. Honestamente, sigo sin creer que haya un árbol que dé lasaña. ¿Ella qué sabe? ¡Ah! La lasaña está floreciendo. ¿Ya viste el...? Es... es lo más bello que he visto en toda mi vida. ¡Un árbol que de verdad da... ¡Lasaña! ¡Ah! 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 ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡Todo mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y no te daré nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo! Vaya, y creí que me encantaba la lasaña Este es el árbol de lasaña, Vito Aún no creo que sea verdad esto ¡Que tus ojos digan lo contrario, Angélica! ¡He venido de muy lejos para probar su fruto! ¡Esto es magnífico! Se parece a la lasaña que mi querida madre me enseñó a hacer, pero mucho mejor Hay una razón para eso, Vito ¡Nuncio! Como te decía, hay una razón para que la lasaña te recuerde a la de tu madre ¡Mamá! ¡Hijo! ¿Mamá Malita está aquí? ¡No! ¡Mi mamá! ¡Fábrica de pasta! Estoy aquí con el jefe de granjeros de lasaña ¡Nuncio Capelletti! ¡Mi inútil y deshonesto primo nuncio! ¡Nos vamos a Italia! ¿Aquí trabaja el primo de Vito? ¡Esta es la dirección! ¡Debe ser donde tiene el árbol de lasaña! ¡Cuando lleguen al árbol, tráiganmelo! ¡Mamá Malita y sus hombres te están siguiendo! ¿Lo están? ¡Es! ¡Es lo más bello que he visto en toda mi vida! ¡Nuncio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué estás viviendo aquí con este deshonesto y despreciable primo mío? ¡Oh, Nuncio! Antes era así, pero ahora ya cambió Ahora es un buen hombre Tal vez ya se reformó Los humanos pueden cambiar, Vito Yo creo que los humanos sí, pero él no Eh, tal vez sea mejor entrar a la casa para charlar Hoy voy a hacer otra transmisión en vivo a todo el mundo Para contarles del árbol de lasaña Y tú, Garfield, vas a salir en ella ¿Qué por qué me quiere en su show? Las palabras, la mayor autoridad mundial en lasaña ¿Significa algo para ti? ¡Ahí está, Louie! Llévanos de vuelta a la planta de Mamá Malita para ir por un camión Eh, vamos a robarlo Y los científicos de Mamá Malita encontrarán el modo de clonarlo Y luego Mamá Malita va a dar clausura ¡Cállate, Louie! ¡Ya me callé! Este es mi camarógrafo robótico Es mi único asistente cuando hago mis reportajes Envía mi espléndida cara a millones de televisores Y teléfonos inteligentes y no tan inteligentes Solo presiono transmitir con mi control remoto Iniciando transmisión al satélite ¡Eso es! Haz una toma que me haga ver fantástico ¡Oh, espera! Necesito mi micrófono Listo Dime cuando ya esté al aire La transmisión ya ha dado comienzo ¿Qué significa? Está al aire ¡Oh, al aire! ¡Al aire! ¿Qué tal, amantes de la comida? Soy su buen amigo, Andy Gorman Y me encuentro en vivo Desde donde no puedo decirles Con más sobre el increíble Esperen ¡Árbol de lasaña! Apresúrate El árbol se echa a perder Estoy hablando con el conocido experto en lasaña Garfield el gato Garfield Tuviste la oportunidad de probar la lasaña Que crece aquí En el árbol de lasaña Dale a mi público una opinión imparcial ¿Es esta la mejor lasaña que probaste en tu vida? ¡Ya lo vieron! ¡Directo de la boca de Garfield! Por lo cual, por cierto, ha pasado por mucha lasaña Y créanme que es mucha ¡Esta es la mejor! ¡Confíen en mí! Yo soy El gran Andy Gorman Una estrella sin igual Todos Buscan el consejo De un gran profesional Sabio soy Consejos doy Al reino y alrededor Lo que diga harás Solo así verás Oye bien y no tardes más Lo que diga harás Siempre al trabajar Soy un genio, sí Y un gran gurú Me dicen Si es Chris y nada ves Lucha un poco más Escucha Y a obedecer Lo que diga harás Soy un genio Y un gran gurú Volveré después de estos comerciales Blanche Llama al departamento de publicidad Y diles que no dejen que Eddie cante nunca más Eso incluye la ducha de su casa Sí, mamá Y dile a Groover y a Louie que quiero ese árbol de lasaña y lo quiero ahora Sí, mamá Creo que ya trabajan en eso Míralo, Odie ¿No es lo más asombroso que has presenciado? Odie, creo que hay que combinar mis dos cosas favoritas en el mundo Comer y dormir Sí, durmamos en el árbol de lasaña Puedo quedarme callado, Groover Mi mamá me enseñó a callarme Me dijo, hijo, ya tienes que callarte Y yo sabía que debía callarme Cállate, Louie Ya me callé Vamos, muchacho Sé que los perros no pueden trepar a los árboles Pero tú puedes Bien hecho, Odie Dormiremos hasta el almuerzo Comeremos partes del árbol Y luego dormiremos un poco más Tal vez nunca me vaya de aquí Vito, ¿por qué no puedes creer que cambié? Porque no te he visto hacer nada por otros más que por ti Jamás Tranquilos, muchachos A los dos los quiero Vito, te enseñé a ser un buen chef Y eso eres ahora Estoy orgullosa de ti Y Nuncio, de no ser por ti Atendríamos el árbol de lasaña Y toda la maravillosa atención que le dan a mi cocina Eh, ¿Nuncio es el responsable del árbol de lasaña? A donde sea que vayamos Podemos pasar a comprar hamburguesas Sabi, la lasaña que crece en este árbol es realmente deliciosa Sí Eh, mamá malita ¿Por qué no mejor vende comida sabrosa como esta en su restaurante? Ya me callé Está rica Demasiado Desde que Eddie Gorman empezó a hablar sobre ella La historia ha recorrido el mundo de la cocina italiana Yo quiero waffles Y, eh, más waffles para desayunar ¿Qué? ¿Dónde estamos? Todos quieren el secreto de esta gran hazaña Y si lo consiguen, mi imperio mundial de restaurantes estaré en aprietos Llama a mis científicos Diles que analicen el árbol Y que averigüen su secreto Cállate, Odio Si nos encuentran, nos plantarán en la tierra en vez de este árbol No lo puedo creer Alguien vino mientras estábamos dentro Lo desenterró y se lo llevó ¡No hay que recuperarlo! ¡Llamen a la policía! Oh, que se lo lleven Solo tenemos que crear otro Pero tomar a meses, tal vez años, cultivar otro árbol de lasaña No cultivamos este Yo lo fabriqué Por favor ¿No creyeron de verdad que la lasaña crece en los árboles? ¡Oh, sí! Todos saben que la lasaña no crece en los árboles ¡Eso se ría muy tonto! Solo tomé la lasaña que hizo tu mamábito Y la ingrapé a uno de estos árboles Luego llamé a Eddie Gurman y le expliqué lo que hice ¡Tú no has cambiado ni un poco, Nuncio! ¡Todo es un engaño! ¡Es otro de tus típicos fraudes! No, es un chiste Para atraer la atención a la sabrosa receta de lasaña de mamá ¡Miles de personas han llamado o enviado mensaje! ¡Todas quieren la receta! ¡Oh, es maravilloso! Cuando Eddie confiese todo en su programa Todos nos pondrán atención ¿Sólo les dará la receta y ya? ¿Por qué no? Así todos prepararán una deliciosa lasaña en casa Solo es el modo de mamá de hacer del mundo un lugar mucho mejor Tal vez... Tal vez te juzgue mal, Nuncio Lo que yo quiero saber es... ¿Dónde está el árbol de lasaña ahorra? La lasaña no parece ser originaria del árbol, doctor No, doctor Estas lasañas no crecieron en estas ramas Según parece, las enraparon ¿Puedes oír lo que dicen, Odin? Yo tampoco Pero tenemos que salir de aquí y rescatar el árbol de lasaña Vaya, entonces concuerda con mi conclusión de que el famoso árbol de lasaña es un fraude Sí, concuerdo, doctor Debería informarle a mamá Malita No, usted debe informarle 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 Usted debe informarle Parece una especie de fábrica donde mamá Malita prepara su horrenda comida italiana No, usted debe informarle Sigue jugando No, usted debe informarle No, usted debe informarle No, usted debe informarle No, usted debe informarle No, no podemos dejarlo aquí. ¿Abandonar el árbol de lasaña? Jamás. No dejaremos que se aleje de nosotros. ¡Se está alejando de nosotros! No, usted debe informarle. No, usted debe informarle. ¿Y si los dos le informamos? Usted debe informarle. No, usted debe informarle. ¡Ya no está! No hay señal de él. Informe a Mamalita que se robaron el árbol de lasaña. No, usted debe informarle. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Yo tampoco lo sé. Veamos qué han descubierto esos científicos. Oigan, ¿eso que viene no es el árbol de lasaña? Perdón. No sé conducir un árbol de lasaña. ¡Aaah! Listo. Eso los mantendrá fuera. Por desgracia, también nos mantendrá dentro. Transmisión mundial. Estoy aquí con el jefe de granjeros de lasaña, Nuncio Capelletti. ¡Mi inútil y deshonesto primo, Nuncio! ¡Ahora sé a dónde debo ir a buscar el árbol de lasaña! ¡Quiero ese árbol de lasaña! ¡No se interpondrán en mi camino! ¡Cuando lleguen al árbol, ¡tráiganmelo! Mi conclusión es que el famoso árbol de lasaña es un fraude. Tenemos que salir de aquí y rescatar el árbol de lasaña. ¡Listo! Eso los mantendrá fuera. Por desgracia, también nos mantendrá dentro. Entraron aquí, jefe. Está cerrado. No por mucho tiempo. Bueno, al menos no tienen forma de entrar. No hay salida. Nos atraparon. Solo nos queda esperar, Odi. Esperar que haya otro episodio después de este. Están adentro y no pueden escapar. Tarde o temprano logrará entrar. Nos atrapará. Pero podemos evitar que ponga las manos en el árbol de lasaña. Devorando todo el árbol. ¡A comer! ¡Odi, nunca pensé que diría esto, pero no quiero volver a comer lasaña por el resto de mi vida. Y cumpliré esa promesa hasta... ¿A qué hora es la cena? ¿Se comieron toda la lasaña? Ahora tomarán los científicos para hallar el secreto del árbol. Usted dígale. No, usted dígale. Se lo diremos juntos. El árbol de lasaña es un fraude. Alguien engrapó esas lasañas en el árbol. Eso me decepcionaría mucho. Si tuviera planes de comer lasaña otra vez. Y bien, ¿qué piensa hacer ahora, mamá? Era una rica lasaña. Quiero la receta para hacerla y sé justo cómo obtenerla. Muy bien. ¿Ahora qué quiere, señor Malita? Es muy sencillo. Quiero la receta de lasaña de mamá Cappelletti. Tengo aquí a su perro y a su gato. No lo hagan. Bajo ninguna circunstancia le entreguen la receta. Si los quieren de vuelta, denme la receta. Bajo ninguna circunstancia le den la receta. Aquí tiene, mamá Malita. Mi receta privada de la mejor leseña en todo el mundo. Pero vamos a revelarle la receta al mundo entero. Es por eso que no le molesta darle la receta ahora. Muy bien. Liberen al gato y al perro. Vamos, Odie. Tengo una idea. Pero es cruel y perversa. Y sería muy feo hacerle eso a alguien. Por supuesto que pienso hacerlo. Con esta deliciosa receta podré hacer que clausuren todos los restaurantes italianos del mundo que no sean míos. Empezando por el tuyo, Vito. Eres un hombre muy malo, Malita. Un gran malvado. Estoy de acuerdo. Yo lo sé bien porque solía ser como tú. No me importa lo que piensen de mí mientras yo sea rico. Cuando necesite respeto, solo lo compraré. Pues, yo jamás pienso respetarte. La comida en tus restaurantes es horrible. Iniciando transmisión al satélite. Sé que la comida de mis restaurantes es horrible. Pero también sé que la gente es muy torpe para notar la diferencia. Sigo bajando la calidad y alzando los precios. Y esos bobos siguen comiendo la asquerosa pasta que sirvo. ¡Chá! ¿Qué programa es este? Encendí la tele para ver a Eddie Gurdjman y apareció este cabeza de chorlito. ¿Sabían que mi pollo parmesano no contiene pollo ni parmesano? ¡Se los puedo asegurar! Santo cielo, este tipo está apareciendo en ventanas de charla por todo internet. Mi fettuccine Alfredo contiene fettuccine falso. Y quien lo prepara no se llama Alfredo. Nada de eso les importa a mis clientes. Es el sujeto de los comerciales tan molestos, mamá malita. Y tengo el presentimiento de que Garfield tiene algo que ver en esto. Puedo servir el producto más asqueroso al público, pero si gasto suficiente fortuna en publicidad, será cómen sin quejarse. No se imagina la gran fortuna que hago vendiendo esta mazana. Créanme, cualquiera que come en un restaurante de mamá malita no tiene gusto ni tampoco cerebro. Esto es muy perturbador. ¿Qué? ¿Que mamá malita le confesó a todo el mundo que sus restaurantes son un asco? ¡No! Que en todo el episodio del árbol de la lasaña solo aparezco en esta escena. Tengo que llamar a mi agente, merezco un episodio. Bien. Ahora que tengo esta receta, haré que mi gente busque cómo hacerla más barata. ¡Miren eso! Mi camarógrafo robótico parece estar encendido y transmitiendo esto a todo el mundo. ¿Ah? ¿Qué? ¿A todo el mundo? ¡Cállate, mamá! ¡Ya me callé! ¡Ya es tarde! ¡Qué bueno que se fue! ¿Ahora? ¡Vayan a lavarse! ¡Les prepararé la mejor cena que hayan probado en su vida! ¡Tu árbol de lasaña! ¡Muy astuto! ¡Y algo muy bueno que hiciste por mamá! Sí, te dije que he cambiado. Bien. Estamos llegando al final de nuestra historia. Pero tengo unos minutos antes de que esté lista la cena. Así que les contaré todas las consecuencias que espero de todo esto. ¿Ven sonrisas? Muéstrales lo que tengo en mente. ¡Proyectando pronóstico! Nadie que haya visto la transmisión volverá a poner un pie en un restaurante de mamá malita. Y como se imaginarán, la mayoría tendrá que cerrar. ¡Ah! Por favor, sene aquí. ¿Qué no ha visto nuestros comerciales? ¡Ah! ¡Ah! Lo mejor será tirar la comida y cerrar. Tomó la decisión en un buen momento. Ahí viene el camión de la basura. ¡Hola, mamá! Son los únicos empleos que hallamos luego de que nos despidiera. Sí, no cambiamos tanto de profesión. Empezamos cargando su comida y ahora cargamos su basura. Que es lo que siempre... ¡Cállate, Luis! Ya me callé. ¡No, no me callo! Cargamos basura porque esta comida es basura. Todo menos los ravioles, que son un asco. Y el minestrone, que es un horror y... ¿Y a dónde irá la gente a comer pizza y pasta ahora? Pues con Vito, claro. O a otros pequeños restaurantes en todo el mundo. Pero Vito ahora parece estar muy ocupado. No tanto como para no darme lasaña siguiendo la receta de mamá Capeletti, pero muy ocupado. Vito, necesitamos más pan de ajo. Incluso contrataron más ayuda. ¡Nuncio! Necesitamos más palitos de pan en la mesa 21. Sí, en cuanto lleve esta pizza a la mesa 8, primo. De seguro se preguntan... ¿Qué mamá Malita no salvaría su imperio usando la receta de mamá Capeletti para hacer la mejor lasaña del mundo? ¿Ven? Él también se lo pregunta. La respuesta es no. No. Para empezar, conoces a mamá Malita. No lo haría bien. También usaría ingredientes y mano de obra baratos. Pero aunque usara los mismos ingredientes, no sería lo mismo. Mira cómo cocina mamá Capeletti. Pasa todo el día frente a la estufa, cocinando para aquellos a los que ama. Prueba la salsa. Y para que quede perfecta, agrega un poco de esto y una pizca de aquello. Porque debe quedar bien para su familia, sus invitados. Sé que suena cursi, pero ella agrega amor. Y ese odi es el secreto de la buena cocina. Y de muchas otras cosas en el mundo, en realidad. La cena estará lista en media hora, chicos. ¿En media hora? Eso es amor rudo. No puedo esperar media hora. Ah, qué pena que la lasaña no se dé en los árboles. Sería útil en momentos como este cuando quieres un bocadillo. Pero te contaré un secretito. Si prometes no decírselo a nadie. ¡Shh! Los burritos crecen en arbustos. Ven, come uno. ¡Ah! Sí, hoy estamos juntos como una familia más. Gracias al gran árbol de lasaña fue genial. De acuerdo, hoy vamos a estar. Él nos trajo aquí. El árbol lo hizo así. Vito y yo. ¿Por qué pasó? Pues discutimos sin haber razón. Debo agradecer a este gato que el plan de mamá malita falló otra vez. Yo extraño ver a mamá y ella me extraña a mí. Extraño ver a mamá y ella me extraña a mí. Gracias al gran árbol ahora yo soy muy feliz. Nos reunimos, fue genial. Pues él nos trajo aquí. El árbol lo hizo así. Juntos vamos, lo puedes ver. Al árbol hay que agradecer. Qué bueno que te gusta la lasaña, John. Aunque la lasaña es lo más sabroso. Le pediré la receta, mami. Oh, tienes razón. Tendrá que comer un poco más. Todos están pasando un rato agradable. Espero que no se molesten cuando averigüen que fui a la cocina y me comí los demás platillos de la cena. Y el postre. Mami, deliciosa. Es lo más delicioso que el rato. Gracias, mami. Qué linda. Gracias, mami. Gracias, mami. Gracias por ver el video.